Hola, buen día, ¿cómo están? Soy Jesús Zamora Arteaga, chef instructor del Instituto Cumbre de Chiclayo. Hoy, para Fama TV, por Viva TV, vamos a preparar pues un sándwich fit, pollo, verduras y un pan, siete semillas. Acompáñenme a ver esta preparación. Muy bien, vamos a empezar a trabajar lo siguiente. Nuestras verduras, hacemos los cortes y vamos a cortar unos bastones gruesos, ¿ok? ¿Sí? Porque pues nuestro sándwich va a ser contundente, así decirlo, ¿no? Vamos a trabajar pues unos bastoncitos de esta manera, ¿ok? Vamos a colocarlo por acá. Seguido, utilizaremos también cebolla blanca. Vamos a cortar una rodajita de cebolla. Perfecto, vamos a ir colocándolo por acá. Seguido a ello, utilizaremos también zapallito italiano o zucchini. Vamos a volar ambas puntas. Y vamos a cortar en rodajas de esta manera a lo largo. Usted, si gusta, puede utilizar también berenjena u otro tipo de producto a trabajar, ¿sí? Siempre el corazón vamos a eliminar un poco. Muy bien. Y entonces esta verdura le da un sabor muy agradable. De igual forma también utilizaremos que los espárragos. Una clave para los espárragos es sacarle estas tuberencias que del espárrago. Listo. La parte de la cabeza no la retiramos. O si no, también tranquilamente podemos pelarlo. Con un pelador o con un cuchillo. ¿Ya? ¿Listo? Una vez, perdón, una vez que ya hemos pelado lo que son los espárragos, miren cómo queda. De esta manera procedemos a cortar la parte del tallo, ¿sí? Porque la parte del tallo es un poquito más dura, ¿sí? Y entonces así ya tenemos ya todas nuestras verduras ideales. Ahora sí tenemos ya todo el pollo y las verduras ya cortadas. Ahora sí procedemos a condimentar. Perfecto, ahora sí procedemos a condimentar. El pollo darle tipo un estilo cajón, ¿sí? Colocamos sal. Pimienta. Un poco de ajo en polvo. Puede ser también cebolla en polvo, si ustedes desean. Un poquito de páprica, ¿sí? Perfecto. Y por supuesto un buen chorro de aceite de oliva. Igual trabajaremos también las verduras. Condimentaremos de esa manera. Un poco de sal. Ok. Pimienta. Un buen chorro de aceite de oliva. Y ya estamos listos para irnos a la parrilla. Ok. Tenemos nuestro grill. Lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a llevar a perfumar con qué? Con unos dientecitos de ajo. Como para el fin de poder, pues, el ajo pueda desprender ahí el sabor. Ok. Listo. El sabor ahí en el grill. Y eso le da un sabor muy, muy agradable. Procedemos. Primero vamos a llevar a sellar nuestro pollo. Un grill caliente. Un buen chorro de aceite de oliva. Ok. Y vamos a llevar a marcar qué? El pollito. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Listo. Una vez que ya tenemos bien sellado, vamos a darle vuelta. Miren, está bien marcado el pollito. Vamos a darle vuelta ahí. Miren. Pueden ver cómo se marcó muy, muy bonito ahí. El pollo tiene que quedar jugoso, por supuesto. Ahora sí, vamos a proceder a retirar las pechuguitas. Sí. Bien marcadas. Un sellado que se mantenga jugoso. Ok. Y en esa misma, pues, grill o parrilla, vamos a proceder a limpiarlo un poquito con cebolla. Ok. Entonces, vamos a empezar a limpiar, pues, con la cebolla, un poco el grill y también quiera que no va a perfumar un poco. Perfecto. Ahora sí, procedemos a colocar aceite de oliva, un buen chorro ahí. Y vamos a proceder ya a colocar nuestras verduras. ¿Sí? Colocamos el zucchini de esta manera. Perfecto. Seguido de ello, vamos a colocar, ¿qué? Los aritos de cebolla. ¿Sí? Que le da un sabor muy agradable también ahí a nuestra preparación. Seguido de eso, los espárragos que están crudos, que se cocinen suaves ahí. Y, por supuesto, acá también nuestros pimientos ahí que vayan cocinando. Hasta que pueda, pues, dorar y le dé un sabor muy agradable. ¿Listo? Entonces, una vez que obtenemos este marcado, procedemos a... ¿Listo? A darle vuelta ya. Miren cómo se ve muy bonito. Además, son productos que no requieren mucha cocción, ¿ah? Por eso que es un ligero emparrillado. ¿Sí? Perfecto. Igual acá también nuestras cebollitas blancas. Miren cómo se aprecia muy bonito ahí. Por acá los pimientos, vamos girando. En realidad, este es un sándwich que, pues, usted puede, incluso colocarle unos bastones de zanahoria tranquilamente, sin ningún problema. Espárragos ahí. Perfecto. Ahora sí, vayamos a armarlo. Muy bien, ya tenemos nuestro pollo al grill, nuestras verduras también. Vamos a hacer un chimichurri rápido. Tenemos perejil, ajo picado y un poquito de apio. Todo está picado. Pueden apreciar. Bien picadito, bien pequeñito ahí. Vamos a colocarle un poquito de sal. Listo. Un poco de pimienta. Por supuesto, el toque ácido de vinagre blanco, también vinagre tinto un poquito. Y un buen chorro de aceite de, un buen chorrito de aceite de oliva para trabajar. Y así sencillo, tenemos un chimichurri para poder, pues, acompañar esta preparación. Perfecto. Como les mencioné al inicio, vamos a acompañar con un pancito siete semillas, que tiene mucha fibra e ideal, pues, para ese tipo de preparación. Crocante, corteza. Miren qué hermoso se ve. Fantástico. Muy bien. Ahora sí vamos a proceder a montar con las pechugas, pues, de pollo, que están, pues, a la parrilla. Se ven muy bonitas. Un sándwich muy bonito, muy contundente, ¿sí? Tranquilamente vamos a acompañar con qué. Con las láminas de zapallito italiano, que fueron trabajadas, pues, en el grill. Perfecto. Seguido ello, vamos a colocar, ¿qué? Unos pimientos. Al grill también ahí. Le da muy bueno. Unos espárragos cruzados también ahí. Perfecto. Ok. Infaltable. Unos aritos de cebolla, que le da ese toque de dulzor. Ok. Esto es lo que tanto nos agrada en este tipo de preparaciones. Perfecto. Qué rico se ve esto. Muy, muy agradable. Perfecto. Finalizamos con este chimichurri, que le da esos toques ideales para este tipo de preparación. Pues, ¿sí? Ok. Verduras. Pollito a la parrilla. Y, pues, finalizamos ya. Con esto, que se ve súper, súper, súper bueno. Así de sencillo, tenemos un sándwich a la parrilla. Algo, pues, ligero para cualquier tipo de día. Conmigo es, hasta un próximo video. Cuídense mucho. Cuídense. 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 Cuídense.